¡Oh! ¡Puedes quitarme! 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 ¡Puedes quitarme Hijos que maten Tendréis oír esta voz que me tumba Que me cura mucho de ver y si nunca la debes Llorarla sobre la tumba Que me cura mucho de ver y si nunca la debes Llorarla sobre la tumba Mi madre querida Cuántos minutos le da Llorarla sobre la tumba Llorarla sobre la tumba